terminó llamándose Titus Platja pero para nosotros, siempre será Titus fue la discoteca de referencia en Badalona y alrededores, en las décadas de los 70, 80 y 90 un edificio de obra en plena playa que nació en 1880 como Baños y que a su vez ofrecía servicio de restaurante, propiedad de la familia Fonoia la sala de baile llegó más tarde, pero aún son muchas las parejas de Badalona las que recuerdan como se conocieron en Titus yo mismo y mi esposa, nos conocimos allí, el día antes de partir a cumplir mi servicio militar fueron los primeros baños en instalarse en la costa badalonesa y posteriormente se convirtieron en un club social donde nacieron hasta equipos deportivos, como el de pingón el 27 de enero del 2000 las excavadoras derribaban el mítico edificio afectado por la ley de costas una placa en el suelo del paseo marítimo recuerda que allí estuvo Titus Francesc Fonoia, a quien llamaban popularmente Francisquitus, y de ahí Titus, era pescador en Badalona, pero un ataque de reuma provocó que tuviera que abandonar el oficio su familia conocía a un matrimonio adinerado del barrio del Masran que pidió a Francesc que levantara una tienda de campaña en la playa para cambiarse de ropa y bañarse en el mar en ese momento tuvo la visión del negocio, un espacio para facilitar el baño de los badaloneses, no solo en el mar, sino también en bañeras para aquellos que no se atrevían a adentrarse en el Mediterráneo así se creó el tiburón, baños de pila y oleaje, el primer nombre que recibió el negocio de la familia Fonoia fue una estructura de madera en un inicio y un edificio de obra años más tarde a finales del siglo XIX, el tiburón ya no era la única estructura que ofrecía este servicio durante la guerra civil, las casetas de la playa tenían que desmontarse pero a partir de los años 40, vuelven a resurgir los llamados merenderos y los establecimientos que ofrecían el servicio de baño al tiburón se le añadían, la doncella, Vanis Beyugets, Miramar, Omar Clara eran una fuerte competencia, recuerda Ramón, el propietario de Titus y Liznieto del fundador venían los trenes que traían gente de Barcelona, porque allí no se podían bañar a causa del estado de las playas venían hasta Badalona y se juntaba muchísima gente, relata el tiburón ofreció hasta servicio de hotel, aprovechando ya en los 50 que Badalona recibía turistas de países europeos se instalaron 8 habitaciones en la parte de arriba por la llegada de suecos, franceses o belgas, ya que en Badalona solo había un hotel y una pensión, recuerda el Ramón de con el reparto de la herencia del hijo del fundador, los dos hermanos se dividieron el negocio y, mientras el tiburón seguía funcionando, se habilitó otra parte de edificio que recuperaba el nombre del fundador, así nacía Titus aquí se creó un club social, la gente venía a desayunar y después volvían por la tarde, recuerda Ramón, que aunque era muy joven, tuvo que ocuparse del negocio junto a su madre al fallecer su padre demasiado pronto era un negocio muy personal, mi madre valía muchísimo para ese trabajo, trataba muy bien a la clientela asegura emocionado entre los años 70 y 90, la afluencia de clientes era cada vez mayor era el espacio de reunión de los badaloneses todas las tardes y las noches del fin de semana algunos de ellos siguen recordando su época de juventud en Titus nos conocíamos todos durante mucho tiempo lo echamos de menos porque fueron nuestras primeras salidas, era emblemático Titus pasó por muchos altibajos ya que durante años la playa estaba inservible a causa del mal estado del sistema de alcantar yado también sufrieron la fuerte competencia pero supieron reforzarse por ese motivo, se convirtió en el emblema de la playa de Badalona ya en los 80, Ramón se convertía en su dishoquel pero Titus tenía los días contados la familia Fono ya sabía que tarde o temprano debería cerrarse tras los avisos del ministerio de obras públicas y urbanismo que aplicaba a ley general de costas la administración desestimaba ampliar la licencia de Titus se alertaba del inminente derribo pero pasaron 15 años de litigios nadie nos daba demasiadas posibilidades, intentamos legalizarlo pero fue imposible, detalla Ramón no éramos los únicos que estábamos afectados pero parecía que iban contra nosotros, reprocha pesar del retraso del derribo, que se alargó tanto como pudieron, el 27 de enero del 2000 las excavadoras accedían a la playa de Badalona para iniciar el fin de Titus el tiburón, el edificio propiedad también de la familia Fono ya se había derribado años atrás yo estuve ahí cuando empezaron a derribarlo y sentí una fuerte emoción porque era un local que mucha gente apreciaba de hecho, Ramón, el propietario de Titus, ha pisado solo dos veces el espacio que ocupó el negocio familiar desde que lo derribaron yo vivía en la Rambla, delante de Titus pero me fui para dejar aquella época atrás, recuerda emocionado pocos años antes del cierre definitivo de Titus, Ramón abrió dos nuevos negocios Titus Masnow y Titus Carpa, también en Badalona, en el polígono de Canriboa y trasladó la discoteca mientras que Titus, durante los últimos años solo ofrecía el servicio de baño y fiestas puntuales hace unos pocos años, abrió otra sala, Spay Titus, para complementar la oferta de ocio en la ciudad estoy muy orgulloso de Titus porque forma parte de la historia de Badalona y todos los que pasamos por ahí, lo recordamos como algo especial, explicaba Ramón mientras observaba la placa instalada en el paseo marítimo que conmemora la existencia de una discoteca que cambió la vida de muchos badaloneses.